Bienvenidos a Exposim, mi nombre es Santiago Solares, soy ejecutivo de ventas de Indian Ciudad de México. Hoy me toca platicarles de nuestro nuevo lanzamiento, la esperada FT-R1200 Indian. Esta es una moto estilo American Flag Track, es algo innovador de nuestra marca, es una moto de competencia americana, trae muy buenas prestaciones, empecemos por el lado delantero, es una moto que viene equipada con sistema de FENOS BREMBO, doble disco delantero, cuenta con rines de aluminio y con una horquilla invertida, eso le da muy buena estabilidad a la moto, es una moto con un manejo muy deportivo, es una moto que cuenta con un sistema de enfriado por radiador, motor bicilíndrico de 1200 centímetros cúbicos, con 120 caballos de fuerza, empujado por una transmisión de 6 velocidades. Es la primer moto de nuestra marca que viene con una tracción por cadena, es una moto que trae frenos integrados de línea ABS, le incorporan lo que son tres tipos de manejo, tiene tres modalidades de manejo, básicamente lo que es modo crucero, Sport y Comfort. Es una moto que ya viene con su faro de LED incorporado y trae también lo que es un stop por LED. También cuenta con un monoshock regulable Nitrox, tiene un monoshock regulado por gas. También cuenta con una computadora de viajes Raycomand, manejamos dos versiones de la motocicleta, manejamos la versión básica y la versión S, esta que estamos viendo es la versión S, es la que tiene incorporada la computadora de viaje y es una moto que es la versión más completa de las dos. Va a tener un precio aproximado de 300 mil pesos mexicanos a partir de marzo de 2018. Ahorita actualmente ya se presentó en Alemania, en Europa ya está lista para los mercados europeos, pero a Latinoamérica llega en marzo de 2018. Esta moto viene a competir directamente con motos del prestigio, por ejemplo BMW 9T, Ducati Scramble, viene a competir directamente con esas marcas. Es como les decía, es una moto estilo American Flag Track. Ahora sí que es lo más nuevo que tenemos, es una moto excelentemente buena para andar en ciudad y es una moto que se va a desempeñar excelentemente bien en carretera. Trae 120 cabales de fuerza, trae una postura muy cómoda, una postura recta, trae también un estilo muy bonito, un estilo muy innovador, es algo nuevo nuestra marca, esperemos que tenga muy buena venta y vamos a tener opción de crédito hasta 5 años para poder adquirir la motocicleta, con pagos muy accesibles, pagos alrededor de 5.500, 6.000 pesos. Es una moto que va a estar al alcance de todo público y es una moto que esperemos que venga a romper ahora sí que todo, venga a romper número uno en ventas, prestaciones, cualidades, todo bien a la vanguardia. Me despido, mi nombre es Santiago, esperamos que nos visiten en Exposim 2018 y los esperamos también en nuestra agencia. Estamos ubicados en Insurgentes, a la altura de San Fernando, enfrente del Metrobús Corregidora. Mi nombre es Santiago y les deseo bonitas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!